¿Alguna pregunta? Sí. ¿Acaso será posible que la mujer del año se estaba tocando su cabello lo suficiente como para querer algo que ver con Tom? Dile al enanito que te lo explique. Anyways, mientras que en la Fórmula 1 la mayoría ni sabía quién ganó ese día. Porque todos estaban atentos a la cita que tenía Tom Cruise con Shakira. Ya que él era muy famoso y lo tenía todo. Suspirar y en donde estés, su rostro ves. ¿Esa es una canción? ¿No? Claro que no, güey. Eso es un hecho. Pero mientras Tom y Shakira tenían una cita, al parecer España... Tiene una maldad que nunca duerme. Porque mientras ellos tenían una cita divina con todo y los niños... ¿Y qué está planeando? Quitarle a los niños. ¿Estás seguro? ¿Cómo? Lo he visto. Eso sí que fue un golpe bajo para Shakira. Porque su cita con Tom, hasta Milani y a Sasha les encantó. Tanto que se informó que Shakira estaba haciendo reservaciones en el mismo hotel que Tom. Yo hasta me estaba imaginando las posibilidades en las que Tom le llegara a decir a Piqué... Pero bueno, resulta que ahí mismo Shakira se terminó enterando de los planes que tiene Piqué. Y cuando Tom se ofreció en ayudarle, Shakira le respondió... Como lo es Valentina, a quien le mando un saludo. Y se va a llevar un regalo muy especial. Y si tú quieres participar por el premio del próximo video, este es el acertijo. ¿Quién llevaba este vestido de rosas blancas a la Met Gala? Pero para aquellos que andan creando cuentas falsas, pensando que al contactarme con un screenshot del perfil de los ganadores, sepan de una vez que... No les va a funcionar. ¿Ah no? ¿Por qué no, Granger? Porque siempre les pido que me confirmen su victoria con su cuenta ganadora. Para verificar el URL del cuenta oficial. Y eso solo lo puede hacer el ganador. ¿En qué estábamos? Así, en los próximos días, por supuesto que nos vamos a enterar, si llega a haber una segunda cita. Porque curiosamente Tom decidió quedarse aún más tiempo en Miami. Yo sé que esto parece ser una misión imposible. Pero... Su misión, si decide aceptarla, será... Conquistar a Shakira. Porque si usted lo llega a ser, se convertirá en un héroe verdadero. Porque aunque usted dice que... He decidido a todo monstruo que me ha enfrentado. Soy la persona más famosa. Soy... Un muñeco de acción. Lo siento mucho, mi último samurai. Pero no es lo mismo hacer un héroe de verdad. Así que ya sabrás si decides aceptar. Esta cinta se autodestruirá en cinco segundos. Buena suerte. Toma. Toma. Tchao. Toma. Toma.